Y estoy, estamos en el aire. Bueno, me van a disculpar un poco la voz en la que estoy resfriada, me duele la garganta, pero ahí vamos. Como todos los jueves, en esta ocasión tenemos a una amiga y compañera, Aide Cruz, que nos está acá colaborando para la presentación, la ponencia del día de hoy, que es sobre el animus perverso, ¿verdad, Aide? El depredador de la psique femenina. Así es. Entonces, aquí quizás Aide ya la han visto también en otros espacios, estuvo acompañándonos en las jornadas femeninas también, pero de todas maneras voy a leer un poco de su currículum, a comentarlo para que puedan conocerlo un poquito más. Aide Cruz Guerrero, es de México, es ilustradora y artista, licenciada en publicidad, coach ontológico y formacional, certificada por la SEP en México. También es consultora empresarial avalada por la SEP. Acaba de terminar la formación de arteterapia en el EUSIS. Entonces, actualmente colabora con Sumando Vidas, una asociación que ofrece servicios de terapia, consultoría y desarrollo personal, brindando sesiones y talleres. ¿Es correcto, mi querida Aide? Sí, muchas gracias, Mili. Muchas, muchas gracias. Entonces, muy contenta de estar acá porque Umaide es una amiga mía, hicimos fundas la formación de arteterapia, entonces ahí, bueno, un gusto escucharte Aide, es todo tuyo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir mi presentación. A ver, la voy a poner en modo pantalla completa. Listo, ya está. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es el ánimos perverso, el depredador de la psique, que es un tema sumamente interesante. Y me llamó mucho la atención este tema porque es algo con lo que continuamente las mujeres estamos trabajando. Este concepto aparece en el libro de las mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola. Ahí es como la persona que, de la que habla de este concepto. Y me parece muy interesante porque es, pues, de pronto aparecen estas, estas representaciones de este arquetipo, vamos a llamarlo. En muchas de las cosas que hacemos las mujeres, en los sueños, en cómo nos relacionamos con lo masculino. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué es el depredador de la psique? El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte de la esencia, de la parte esencial de la individuación de las mujeres. Todas las mujeres, según el libro de Clarisa, tenemos que desarrollar una energía de mujer salvaje. Es como una energía en la que las mujeres tenemos una gran potencia, desarrollamos nuestro mayor potencial, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, las mujeres, para que puedan alcanzar esta parte de lograr la individuación, y no solamente las mujeres, sino en general los seres humanos, necesitan atravesar por la oscuridad, ¿no? Que son situaciones complicadas, situaciones difíciles, que les ayudan a poder morir de una forma simbólica para renacer, ¿no? Y justamente a veces las mujeres nos enfrentamos a este depredador de la psique, que en un momento voy a hablar un poquito más a profundidad de él. Y al enfrentarnos a este depredador, lo que ocurre es que justamente algunas de nosotras tenemos que morir simbólicamente para nacer o renacer con una nueva energía de mujer salvaje, ¿no? Entonces, Clarisa Pincola utiliza un cuento que es muy, que bueno, ella en este libro recapitula muchos cuentos para poder hablar sobre la psique femenina y sobre todo sobre la imagen arquetípica de la mujer salvaje. Y hay un cuento que es muy interesante, que es el de Barba Azul, que gira en torno al captor o al hombre, al hombre oscuro. Muchas veces las mujeres nos enfrentamos a estos hombres que son, pues, oscuros, cazadores, depredadores, ¿no? Y justamente este cuento lo remarca muy bien, ¿no? Bueno, entonces se los voy a contar rápidamente, pero antes les quiero contar un poco sobre la mujer salvaje. La mujer salvaje es una figura que está en contacto consigo misma, que posee intuición, es astuta, tiene inteligencia, no es inocente. O sea, muchas veces las mujeres por nuestra edad, por la manera en la que nos relacionamos con el entorno, con la vida y demás, pues nos hace vivir como en una burbuja y ser demasiado inocentes. En el caso de esta figura, la mujer salvaje no es así, ¿no? Es una mujer más astuta, es independiente, está conectada con la madre naturaleza y no es tan fácil que se deje llevar por lo que le dicen los demás, ¿no? Es decir que es una mujer que toma decisiones por sí misma y no se deja llevar tanto por lo que le dice la sociedad de cómo se tiene que comportar y cómo tiene que ser, ¿no? Y bueno, lo que la guía es su fuerza y se sabe que es poderosa, o sea, que tiene una fuerza y un poder importante, ¿no? Entonces esa es un poquito la imagen arquetípica de la mujer salvaje. Y bueno, contándoles un poco del cuento de Barba Azul. Barba Azul nos plantea a Clarisa Pincola, que es un cuento, ¿no? En el cual existían unas hermanas y aparece un hombre, ¿no? Que es justamente Barba Azul. Le llaman así porque tiene la Barba Azul, ¿no? Y entonces Barba Azul como que trata de cortejarlas. Estas hermanas pues no tenían esposo ni nada, eran muy inocentes. Y Barba Azul parecía que tenía pues mucho dinero, prestigio y demás, ¿no? Y de hecho, él vivía en un castillo enorme, ¿no? Entonces como que empieza a seducir a las hermanas y finalmente una decide casarse con él, ¿no? Sin embargo, o sea, desde aquí ya empezamos a observar algunas cosas de cómo se presenta un depredador de la psique, ¿no? O esta figura. Porque Barba Azul, pues, es un hombre ya grande, ¿no? Vive en un castillo y es extraño que no se haya casado, ¿no? Pero como que aunque la hermana que se casa con él como que intuye, ¿no? O puede intuir o puede decir, bueno, esto es un poco extraño, como que hace a un lado esta intuición y decide aún así casarse con él. Entonces, una vez que ya están en el castillo, Barba Azul se va mucho de viaje, sale mucho y le dice que le va a dar las llaves de todo el castillo, ¿no? Que puede entrar a donde ella quiera, que puede desplazarse donde ella quiera, menos en uno de los cuartos del castillo. Entonces, pues, se va, ¿no? Y ella empieza a, pues, a revisar el castillo y demás. Como que ya sabes, le gana la curiosidad y empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué no podía entrar a ese lugar, no? ¿Qué era lo que sucedía, no? Entonces, empieza a buscar la llave para poder abrir ese cuarto y cuando encuentra la llave, abre el cuarto y ve, pues, obviamente que Barba Azul tenía ahí como que a sus víctimas, ¿no? Obviamente eran mujeres que ya habían muerto, ¿no? Y, pues, ve todo este horror en el cuarto y, pues, cierra la puerta y lo que empieza a ocurrir en algunos cuentos, ¿no? No sé, no recuerdo bien si en este es así, pero lo que empieza a ocurrir es que la llave empieza a gotear sangre, ¿no? Entonces, a pesar de que cierra el cuarto, pues, sí es como que se da cuenta, ¿no? Se podría bien dar cuenta a Barba Azul que abrió el cuarto porque la llave está goteando sangre, ¿no? Entonces, Barba Azul en ese momento justamente va llegando, ¿no? Entonces, pues, se da cuenta, obviamente, de que ella abrió el cuarto y le dice que la va a matar, ¿no? Entonces, ella, pues, súper preocupada, nerviosa y demás, como que hace una serie de cosas para poder engañarlo, ¿no? Y da aviso a sus hermanos para que, y a sus hermanas, para que puedan ayudarla a que no la maten, ¿no? Entonces, finalmente llegan los hermanos, matan a Barba Azul y Barba Azul lo llevan, o su cuerpo es como llevado al patio donde los buitres se alimentan de él, ¿no? Básicamente, ese es el cuento, ¿no? Entonces, aquí vemos una hermosa imagen de Barba Azul, ¿no? Que es un hombre, pues, obviamente, pues, aterrador, ¿no? Tiene una figura aterradora. Y, bueno, como que vamos a ir explicando un poquito el cuento, lo voy a ir relacionando con un poquito lo que vemos a través de, pues, de la teoría yunguiana y demás, ¿no? Bueno, aquí les presento este esquema, ¿no? Ahorita como que voy a relacionar todo, no se preocupen. Este, en este esquema podemos ver cómo, cómo es, digamos, que la personalidad, ¿no? Este, según Jung. Y vemos varias partes importantes, ¿no? Por ejemplo, está esta parte de la máscara, la conciencia. Y la parte que nos concierne el día de hoy es hablar un poco del ánima y del ánimos, ¿no? Porque, como dice el tema, el depredador de la psique es el ánimos perverso, ¿no? De la psique femenina. Es decir, que, por ejemplo, aquí él nos explicaba o nos explica que el ánima es la energía femenina que vive en el hombre. O sea, para Jung había una parte masculina y una parte femenina en cada uno de los seres humanos. Y, por ejemplo, en el hombre lo llamó ánima, ¿no? Y en la mujer, la parte masculina la llamó el ánimos. O sea, todas las mujeres tenemos una parte que también es masculina a la que podemos llamar ánimos, ¿no? Y lo vemos, pues, obviamente a través de este, de este bonito esquema. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba está esta parte del inconsciente personal. Es decir, que todas las personas tenemos un inconsciente personal o estamos compuestas de un inconsciente personal. Pero, al mismo tiempo, nuestro inconsciente colectivo, pues, el inconsciente, perdón, colectivo, también repercute mucho en las acciones que tenemos día a día, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Yo, les comentaba en esta parte del inconsciente personal, que está compuesto también de algo que se le llaman los complejos, ¿no? Entonces, estos complejos, pues, se manifiestan, por ejemplo, como temas, ¿no? Tanto positivos como negativos en las personas, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar un poquito esto. Nosotros, cada ser humano, vamos construyendo ciertos complejos, ¿no? Que van funcionando en nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos complejos se van construyendo a partir de, pues, la relación que tenemos con nuestra familia, de la educación que vamos recibiendo, de la sociedad, de la cultura. También se ve como que, o sea, en este proceso de construir el complejo. Hay complejos que son muy funcionales. Por ejemplo, el complejo del ánimos y del ánima podría ser un complejo positivo, ¿no? O un complejo que nos ayuda, pues, a vivir el día a día, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a veces nosotros construimos un complejo negativo, dependiendo de la experiencia de vida y dependiendo de muchos factores que van también involucrándose, ¿no? En este complejo que se va formando. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos las mujeres a construir lo masculino que viven nosotras, pues, van a, digamos, que influir varios aspectos, como la relación con nuestro padre, la relación con lo masculino frente a la sociedad, la cultura, lo mismo social, ¿no? Entonces, como que esa percepción que vamos a tener de lo masculino también se va a ver como mezclado con esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación que yo tenga con mi padre, pues, va a ir formando un complejo de lo masculino, pues, dependiendo de cómo me haya relacionado con él, ¿no? De cómo haya vivido también en la sociedad esta parte de lo masculino. Y, por ejemplo, les traía así como una idea, ¿no? Que todavía, por ejemplo, aquí en México, no sé si en otros países pasa eso, pero anteriormente era muy, como muy lógico, ¿no? Que las familias vivieran un patriarcado, ¿no? Esto se refería a que, pues, el hombre era el que mandaba, que tomaba las decisiones, que era el proveedor. Y, entonces, se sentaban a la mesa los hombres de la casa, que podría ser padres, abuelos, los mismos hermanos, y quienes tenían que irles a servir la comida eran las mujeres. O sea, ese era como el rol, ¿no? Y las mujeres tenían que, como que estar al pendiente de las necesidades del hombre, ¿no? Y se vivía, de cierta manera, hasta un machismo por parte de, pues, de la sociedad, ¿no? Que, pues, así se daba, ¿no? Y lo digo que ahorita todavía está presente porque muchas personas, pues, todavía viven esta realidad, ¿no? Viven algunas mujeres esta realidad de que tienen que servir a los hombres, ¿no? Y viven mucho en este machismo, ¿no? De que tú eres menos, tú no vales, ¿no? Tú eres una persona que no eres importante, tú nada más sirves para estar en la casa y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde ahí ya vamos construyendo una relación o una, vamos teniendo, perdón, una construcción de lo masculino, ¿no? Entonces, no necesariamente a veces la construcción de lo masculino va a ser positiva. Al contrario, ¿no? A lo mejor la relación que tengamos con lo masculino va a ser sumamente negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que estas mujeres que han vivido en estas situaciones de machismo, pues, obviamente, en su edad adulta, por ejemplo, esto puede suceder en su infancia, en la edad adulta, la manera en la que se van a relacionar con los hombres, es justamente desde el maltrato que va a llegar cualquier persona y les va a hacer daño. Entonces, van a vivir situaciones, pues, de violencia, de abuso, de muchas cosas, ¿no? Van a, por ejemplo, a consentir, ¿no? De cierta manera, obviamente, todo esto es inconsciente. La mujer no lo hace de manera consciente, ¿no? Que llegue, por ejemplo, un jefe que es abusivo, que de pronto la haga sentir menos, que no vale nada, que es una persona que no es importante, incluso que minimice sus esfuerzos y lo que está haciendo o lo que sabe, ¿no? Entonces, esta mujer, pues, se va a ver sometida ante este hombre, ¿no? que todo el tiempo la está haciendo sentir menos. Pero fíjense cómo esta parte de cómo está viviendo la relación con la masculino es justamente parte de la construcción que tiene de lo masculino. Es decir, que no conoce otra cosa, o sea, no conoce el relacionarse de una manera diferente con lo masculino. Y fíjate cómo estoy hablando. No me estoy refiriendo a los hombres, sino a lo masculino. O sea, va más allá del concepto de solamente los hombres. ¿Cómo me relaciono yo con lo masculino en mi vida? O sea, tendríamos que preguntarnos desde ahí qué concepción tengo de lo masculino en mí. ¿Cómo he ido construyendo ese ánimos? ¿Cómo vive ese ánimos dentro de mí, no? Y entonces así se va construyendo un complejo masculino negativo al que podemos llamar el depredador de la psique. Ajá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta imagen me pareció muy fuerte porque justamente muchas veces en la sociedad encontramos jefes que son sumamente abusivos, ¿no? O parejas que son sumamente abusivas. Pero es justamente por esta construcción de lo masculino o esta concepción de lo masculino, ¿no? De cómo yo concibo esta parte de lo masculino. Entonces, una parte muy importante del depredador de la psique es que va a ser una figura que regularmente nos la vamos a encontrar masculina que va a ser sumamente abusiva, ¿no? Con nosotras, las mujeres, ¿no? La vamos a notar en actos de poder, ¿no? De dinámicas en donde nos hacen menos, ¿no? Esto es justamente porque al mismo tiempo que se ha construido una imagen externa de lo masculino de forma negativa, también la percepción que tenemos de lo masculino negativo se va construyendo en el interior. Es decir, que se va construyendo este depredador de la psique que al mismo tiempo, así como está afuera, también está dentro de nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? No sé si les ha pasado, pero a veces tenemos por ahí una vocecita que todo el tiempo nos está haciendo sentir menos, que nos dice que no valemos, que las cosas que hacemos no son suficientes. Tenemos exigencias desmedidas hacia con nosotras y encontramos en la relación con otras personas y específicamente con lo masculino que es muy similar a lo que tenemos en nuestra propia vida, ¿no? Que es como muy similar a como nosotros mismos nos hablamos. Entonces, otra parte muy importante es que regularmente cuando las mujeres nos relacionamos con depredadores de la psique o con estas figuras masculinas negativas, nos enfrentamos ante estas figuras con mucha inocencia. Es decir, que empezamos a... como que perdemos esta parte de la intuición porque el relacionarnos con este tipo de energías masculinas nos hace alejarnos de nuestra propia esencia, ¿no? Y justamente nos hace entrar en esta parte de una inocencia brutal, ¿no? Y por tanto, perdemos esta intuición, o sea, este poder de tener la capacidad de discernir cuando una persona nos está haciendo daño o nos va a hacer daño, ¿no? No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, las que ya hemos vivido ciertas experiencias en relaciones personales un poco difíciles, tú ves a alguien que es mucho más joven que tú relacionarse con una figura masculina y tú le ves, ¿no? A lo mejor esa figura masculina, los dientes, ¿no? O sea, tú ves que va a ser un lobo depredador y que le va a hacer daño y que la va a lastimar, ¿no? Y tú le estás viendo las garras y los dientes y esa persona, esa mujer, es incapaz de poder mirar eso. Es porque está enseguecida por la inocencia y es porque justamente es como un periodo por el que pasa el desarrollo de la mujer. O sea, las mujeres como que pasamos por diversas etapas y hay una etapa que es sumamente inocente, que no te das cuenta, ¿no? Y entonces llega una persona que te dice te voy a bajar la luna y las estrellas y tú te la crees, ¿no? Porque está esta parte de la inocencia, pero conforme vas creciendo y vas viviendo ciertas experiencias y vas adquiriendo como cierta, o sea, como que vas viendo qué es lo que realmente está pasando, como que vas adquiriendo esta parte de la intuición, de saber cuándo alguien te va a hacer daño o cuándo alguien va a hacer un lobo, ¿no? Entonces, como que tú ya tienes esta posibilidad, ¿no? Como que de ser una mujer más sabia y decir, bueno, es que esta persona no me quiero relacionar con ella porque sé lo que puede hacer, ¿no? Entonces, regularmente el depredador de la psique, como nosotros lo podemos ver o detectar en nuestra propia vida, lo podemos notar a través de los sueños. Cuando las mujeres estamos soñando, en algunas ocasiones, se nos aparece, por ejemplo, un hombre o una sombra, un demonio, un ladrón, alguien que nos quiere matar, que regularmente nos está persiguiendo, nos quiere hacer algún tipo de daño. Y en el sueño, nosotras aparecemos corriendo, escapando de este ser, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta figura justamente es la representación del depredador de la psique, ¿no? Como un poco contando a forma personal, pero espero que sirva como este ejemplo. A mí me gusta mucho este tema porque justamente en algún momento yo tenía una relación con una persona, no de manera sentimental, sino en una cuestión como más de trabajo. Y esta persona era, pues, obviamente súper demandante, tenía como estas características de abuso de poder, era súper prepotente, me hacía sentir menos, ¿no? No valoraba los esfuerzos que yo hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me alejo de esta persona, meses después, más bien años después, empecé a tener sueños con esta persona y lo que pasaba en el sueño es que yo me escondía o yo me iba corriendo o yo huía de donde estaba tratando de que no me alcanzara esta persona, ¿no? Entonces, cuando lo empecé como a llevar a la terapia y a comentarlo con el terapeuta, pues, de pronto surgió como esta pregunta del terapeuta de decir, bueno, ¿a qué tanto le estás huyendo, no? Entonces, fue como muy revelador porque en el momento en el que este terapeuta me hace la pregunta, yo empiezo a identificar que lo que estaba pasando es que yo no estaba huyendo como tal de la persona, o sea, yo no estaba huyendo de ese ser humano que yo sentía que me había hecho mucho daño. Estaba huyendo de unos aspectos inconscientes míos propios que era incapaz de poder admitir y aceptar en mí misma. Entonces, es muy interesante ver que a veces estos aspectos de nosotras mismas nos empiezan también a perseguir, se empiezan a aparecer en nuestros sueños, se empiezan a aparecer en ciertas situaciones, ¿no? Y entonces, esto que vivo conmigo misma, o sea, fue como un trabajo de entender que a veces yo misma tenía esta forma de ser conmigo, ¿no? De ser exigente, de violentarme, de lastimarme, de tratarme mal, ¿no? Y entonces, esto mismo, esta misma relación que yo llevo conmigo misma, muchas veces la proyecto en la relación que tengo con otras personas. Por eso a veces nos molesta tanto ciertas conductas de ciertas figuras masculinas, ¿no? Porque nos están proyectando y nos están mostrando algo que nosotras mismas no hemos podido integrar en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuento de Barbazul, regresando un poquito a este cuento, vemos como esta chica, que accede a casarse con él desde la inocencia, cree que él no es malo, cree que él no le va a hacer daño y que ese castillo pues va a ser para ella, ¿no? O sea, como que está desde el interés diciendo, bueno, esto va a ser para mí, ¿no? El dinero, el prestigio y demás, ¿no? Sin embargo, ella no alcanza a ver que él es un depredador y no lo alcanza a ver porque está sometida con la inocencia, ¿no? O sea, no ha podido llegar a ese punto de desarrollar su intuición de tal manera que le pueda decir, oye, aquí hay como, nosotros le llamamos las banderas rojas, ¿no? Ya en redes sociales está mucho, checa las banderas rojas, ¿no? Entonces, no podía ella ver que este hombre tenía una súper bandera roja, ¿no? Y que tenía que irse de ahí, ¿no? Al contrario, o sea, ella va y se queda con él, ¿no? Entonces, dentro de la historia lo que sucede es que obviamente hay una parte de nosotras que es muy curiosa, ¿no? Que quiere saber qué es lo que pasa e indagar y cuando ella descubre la realidad y la verdad, pues obviamente él llega a este depredador, este, pues obviamente a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, eh, eh, posteriormente lo que ocurre es que ella tiene que hacer varias cosas, ¿no? Como varias trampas y varios juegos para poder llamar a algo que está más, que es masculino en ella, ¿no? Y que le pueda ayudar a poder, este, salir adelante de esa situación. En eso es muy importante entenderlo que nosotras las mujeres estamos todo el tiempo o no todo el tiempo, pero la mayor parte de las veces en nuestras relaciones estamos proyectando lo que vivimos dentro de nosotras mismas con este depredador de la psique, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos preguntamos ¿por qué tengo unas relaciones tan difíciles, tan complicadas? ¿Por qué me llevo tan mal con los hombres? Y esto tiene que ver justamente con la relación que yo tengo conmigo misma. pero es el no aceptar y el no integrar esta parte masculina que también vive dentro de mí. Entonces, en este cuento, la manera en la que ella encuentra para poderse hacer cargo del depredador de la psique o en este caso de barba azul es llamar a esa parte masculina que podría simbolizar esos hermanos a que se hagan cargo de esa parte del depredador de la psique. Es decir, la integración del depredador de la psique es fundamental para que nosotras podamos contactar con nuestra energía de mujer salvaje, ¿no? Es decir, que hay que integrar los propios aspectos masculinos para podernos enfrentar al depredador de la psique. Muchas veces las mujeres en esta mala relación que tenemos con lo masculino no queremos relacionarnos con los hombres, no queremos relacionarnos con lo masculino, pero cuando te digo no queremos relacionarnos con lo masculino, no solamente es afuera con los hombres, sino no queremos relacionarnos con lo masculino que vive dentro de nosotras y nos vivimos negando esta parte que también es fundamental para que nosotras podamos hacerle frente a este depredador de la psique. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bueno, integrar estos propios aspectos masculinos, integrar esta parte, entender que por ejemplo esta parte de este hombre que yo veía que me perseguí en los sueños también lo tengo yo, es una proyección de algo, de aspectos que no me gustan de mí misma y al poderlos integrar lo que puedo hacer es que yo puedo por ejemplo en este caso en el cuento lo que hacen es que estos aspectos masculinos, llámese los hermanos, matan al depredador de la psique y esto es increíble porque no lo tiran a algún lado, no llevan su cuerpo y se deshacen de él, no lo queman, sino que ese cuerpo lo ponen en un patio y es devorado, ¿no? por los buitres. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras para poder integrar este depredador de la psique tendríamos que darle un lugar, un espacio en nuestro propio reino, en nosotras mismas, darle ese espacio del que también este es parte y de cierta manera, de forma simbólica, podríamos matarlo para después devorarlo. Es decir, que nosotras tendríamos que admitir y aceptar que también vive ese depredador de la psique en nosotras mismas. Entonces, es por ejemplo, como que ella, esta mujer, al no ser asesinada, o sea, al no buscar ser asesinada por Barba Azul, ella se tiene que volver en el depredador porque ella es la que tiene que matar a Barba Azul para poder sobrevivir y eso es lo que tendríamos que hacer las mujeres frente al depredador de la psique, matarlo para después nosotras devorarlo o integrarlo, ¿no? Darnos cuenta que este depredador vive en nosotras y cómo es que vive en nosotras, pues como te decía, cuando nos violentamos, cuando nos lastimamos, cuando nos exigimos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, es importante que esta figura sea integrada. y fíjate, te voy a leer un poquito de este texto porque me parece sumamente interesante. Si caemos en la trampa de dar todo en todo momento, que es algo que regularmente hacemos las mujeres, o sea, como que todo el tiempo nos la pasamos nutriendo a los demás, dándole a los demás, dándole a la familia, dándole al esposo, dándole al trabajo, o sea, como que siempre estamos nutriendo, ¿no? Sin embargo, hay un peligro fuerte de darnos por completo, que es correr el riesgo de entrar en situaciones depredadoras, ¿no? O sea, entramos en una posición en las que nos volvemos las víctimas y que estamos dispuestas o en disposición a ese depredador que está ahí, ¿no? A veces la culpa por no responder a lo que otros esperan de nosotras, o incluso al no responder a nuestras propias exigencias o lo que nosotras queremos de nosotras mismas, nos lleva a no respetarnos. O sea, fíjate qué fuerte es esto, ¿no? O sea, que nosotros, desde nuestra propia culpa por no convertirnos en eso que buscamos o que queremos, en esto de no cumplir con nuestras propias exigencias y demandas y con las exigencias de los demás, nosotros caemos en un punto de no respetarnos. ¿Y en qué sentido no nos respetamos? Pues no respetamos nuestro trabajo, no respetamos nuestro tiempo, lo que hacemos, lo que le ofrecemos incluso a la familia, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Que mucho, que mucho el machismo se da aquí en México de voy a hacer menos a la mujer, me voy a burlar de las cosas que está haciendo, este, voy a decir que su trabajo no es válido, como que estas expresiones de, ah, tú eres ama de casa y entonces no haces nada, solo te dedicas al hogar y entonces estas mismas juicios de valor que tienen estos hombres o estas figuras masculinas, también nosotras los tenemos contra nosotras mismas, nos lo decimos, nos lo repetimos y caemos en el vicio de no permitirnos ser respetadas por los demás, pero tampoco nosotras mismas nos respetamos. Por supuesto que el depredador externo o sea, las figuras que vemos afuera con las que nos estamos enfrentando, ya sea el jefe, el esposo, la pareja, el hermano, el papá, quien tú quieras, ¿no? Ese depredador externo no es más que una proyección de lo que vive en nuestro interior, es decir, de cómo nos tratamos a nosotras mismas. Es la forma en la que nuestra alma nos da la oportunidad de trascender ese punto. Es decir, que cuando una persona se te aparece con estas características como de depredador, es la oportunidad que te está dando la vida, ¿no? Y no la vida, sino simplemente pues se te van a presentar este tipo de personas, pero es una buena oportunidad que tú puedes tomar para poder trascender en ese punto, para aprenderte a respetar, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros proyectamos todo el tiempo las cosas que nos suceden, o sea, proyectamos el daño que a lo mejor nosotras mismas nos hacemos, es muy cierto que nosotras mismas no podemos seguir permitiendo que alguien nos falte respeto o nos haga daño. O sea, eso no puede ocurrir. No porque esa sea la proyección que tú tienes de ti misma, vas a permitir que esa persona te trate mal o te haga menos, entonces dice el desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres, que era lo que te decía. Entonces, cuando yo integro este depredador de la psique, este depredador de la psique empieza a formar parte de lo que podríamos llamar la relación con nuestra naturaleza salvaje, ¿no? Esta naturaleza que te decía al principio pues es intuitiva, ¿sabe? lo que quiere, es independiente, ¿no? O sea, tiene todas estas características. Dice, y bueno, y este proceso es fundamental para que nosotros podamos iniciar nuestro proceso de individuación tanto de, tanto como hombres como mujeres, ¿no? Para ello, una mujer a veces tiene que hundirse en la oscuridad, es decir, que a veces las mujeres tenemos que pasar por estas situaciones difíciles en las que nos enfrentamos a ciertos depredadores porque de esa manera nos puede despertar algo que nos está llamando a que nos respetemos a nosotras mismas, que respetemos nuestro propio trabajo, que respetemos creer en nosotras mismas, ¿no? Y para ello necesariamente o algunas ocasiones las mujeres vamos a estar atrapadas o capturadas, ¿no? Vamos a estar de pronto atrapadas de forma simbólica en algunas dinámicas de vida que no nos van a gustar, ¿no? Enfrentadas a lo mejor a un depredador todos los días, ¿no? Al estar en un trabajo en donde hay un jefe que te está tratando mal, ¿no? Una relación en donde te están tratando mal y que eso se presente en tu vida y a veces esto de estar encerrada en esa situación te va a permitir de cierta manera poder morir, ¿no? de manera simbólica porque va a llegar un punto en que vas a decir es momento de detener esto, de poderme empezar a respetar y poder renacernos para poder estar en contacto nuevamente con esta naturaleza salvada. Pero para eso, como te decía, primero tenemos que matar a este depredador de la psique de manera simbólica y devorarla, es decir, también admitir que hay mucho de depredador de la psique de nosotras mismas en lo que hacemos día a día. Entonces, bueno, por mi parte sería todo, ya estoy concluyendo, no sé si alguien tenga alguna duda, si ya terminamos porque no veo. ¿Sí? He visto, no hay nada en el chat por ahora, más bien sí me parece interesante la parte donde mencionas que hay que integrar, ¿no? Y poder, digamos, psicológicamente a este barba azul, ¿no? El depredador y luego poder integrar también lo que corresponde, lo que es necesario, ¿no? para poder en esa parte avanzar y seguir evolucionando. Sí, porque aparte como que a veces estos aspectos de lo masculino no los integramos y también estos aspectos nos sirven para hacerle como frente a los mismos depredadores, digamos que externos, ¿no? O sea, esta misma fuerza o energía nos puede ayudar, ¿no? Con, hasta poner límites, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Necesito que me respetes, ¿no? Este, porque a veces ni eso podemos hacer, ¿no? En esta falta de respeto de nosotras mismas, ¿no? Sí, es una, ¿cómo le dicen? Una agresividad buena, ¿no? Que te permite defender justamente el poner los límites, ¿no? El decir hasta acá stop, ¿no? El poder para. Así es. Muchas gracias, Aidea, entonces. Y pues ya sería todo. También por todos los hermosos dibujos que has puesto, que sé que muchos son de tu propia autoría, ¿no? Ah, sí, ya, ya se me olvidó decirles, pero algunos de los dibujos que incluí fueron o es parte como también de este trabajo, ¿no? De, de un poco de enfrentarme con mi propio depredador de la psique, ¿no? Porque ya lo comentaba como en otras, en otras pláticas, pero este personaje que, que está aquí, yo siempre lo soñaba y no entendía de dónde surgía o qué hacía, ¿no? Y yo le tenía un montón de miedo, ¿no? Y siempre aparecía yo corriendo, ¿no? o sea, como huyendo de esta, de esta, de este personaje hasta que pude entender eso, ¿no? Que, que pues era parte de mí y que algo también me quería decir, ¿no? O sea, que por algo se estaba presentando en mi vida. Entonces, para mí el dibujarlo me parece importante porque es como darle voz, ¿no? a eso que me está diciendo, ¿no? Incluso, aquí tengo otra ilustración, tengo una ilustración que me gusta mucho que es como tomando un café, ¿no? Porque yo sentí que fue así, ¿no? O sea, que en algún momento tuve que, o sea, literal fue en un sueño que estaba persiguiéndome y me detuve en el sueño y dije, no, tengo que enfrentarlo y real, pues nos sentamos a tomarnos un café. No recuerdo bien lo que me decía, ¿no? Pero para mí ese símbolo de tomarme un café, o sea, de sentarme a platicar con él es justamente a veces lo que tenemos que hacer hasta con nuestro propio depredador de la psique, ¿no? Que nos da a veces tanto miedo, ¿no? O sea, como detenernos a preguntar, bueno, ¿qué quiere de mí, ¿no? ¿Qué me quiere comunicar? ¿Qué me quiere decir, ¿no? A lo mejor me quiere dar información importante, ¿no? Entonces, también me parece pues parte importante de la integración de este aspecto masculino. Y muchas gracias, Aide, de verdad, bien, hermosos tus diseños que siempre me han me han gustado muy buenos. Más bien, gracias a ti por poder colaborar con Sofía y dar, brindarnos, ¿no? de este tema que es súper importante poder profundizar y conocer, ¿no? Pues muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues este, pues muy contenta de haber estado aquí con ustedes y nos estamos viendo. Sí, bueno, y nos estamos viendo con Aide también y con todos ustedes el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Gracias.